¿Qué tenemos de noticias, Omar? Vamos al tablero informativo. La responsabilidad que hay que tener desde el punto de vista de autoridad. En el Ministerio de Salud Pública se hace desde hace varios años un trabajo interesante de entrega de medicamentos de alto costo a pacientes con cáncer y otro tipo de enfermedades. Hay que tener cuidado. Hace cuatro meses que no se les están entregando esos medicamentos porque hay unos procedimientos y procesos de compras y contrataciones y todas estas cosas que lo exigen, que se hagan con el rigor para evitar problemas. Pero la vida humana está por encima de todo eso. Hay que buscarle la solución. Desde que a Promese se le pasó la responsabilidad de adquirir los medicamentos, ha habido problemas, ha habido tranques. Búsquenle la solución a eso porque esos pacientes están desesperados, con cáncer, esperando que le entreguen los medicamentos. Hace cuatro meses que hay falta de los medicamentos. Bueno, el Ministerio Público, don Luis, y GEO cuestionaban o entrevistaban ayer, interrogaban a los militares apresados en el día de ayer, en lo que la PETCA denomina Operación 5G. Decían que eran cinco generales. Otros creíamos que era porque se utilizaba la tecnología más avanzada, porque era el caso más avanzado, donde está el general Juan Carlos Torres Robiu, que estuvo en Sestur, entre otros, como el general Julio Camilo de los Santos Diola, Boanerges Reyes Batista, entre otros apresados, en el día de ayer en la madrugada. Entonces, el interrogatorio, la incautación de los bienes, y determinar qué medida de coerción va a solicitar el Ministerio Público para estos imputados, en lo que el Ministerio Público llama Operación Coral. O sea, que deben conocerse las medidas de coerción. Hoy es viernes. No creo que eso sea, no creo que sean en el día de hoy. Son varias personas, pero debe determinarse qué medida de coerción solicitará el Ministerio Público. Si va a continuar con la primera línea, que fue prisión preventiva, como medida de coerción de 18 meses, como están los... El primer grupo, ¿no?, de imputados, en este caso, o si variará la medida. El Código Procesal Penal indica unas 8 o 9 medidas de coerción. O sea, que puede elegir unas de esas. El Ministerio Público, aunque ha sido reiterativo con la prisión preventiva. Por eso son los casos de los militares apresados en el día de ayer. El Ministerio Público dice que movieron más de 4 mil 500 millones de pesos en actos ilícitos. Vamos a ver el desarrollo de este caso, que ya está entonces para conocimiento de medida de coerción. Pues sí, es el... La situación en el COVID sigue en ascenso, pero es una situación de preocupación con la cantidad que se está reportando de fallecimientos y de infectados. Todos se infectaron en una escuela en Santiago, hay 44 muertes en 17 días, es viernes. Pero es algo importante para que tomemos en cuenta para fines de tener control, mascarilla, y sobre todo, no volvernos locos. Hoy tenemos una entrevista virtual desde Nueva York con el doctor Rafael Lantigua en breve, para que tomemos orientación, que siempre damos orientaciones de salud los viernes. La responsabilidad de mantener la estabilidad macroeconómica y todo lo que tiene que ver con la economía, de la cual derivan muchos beneficios para todos los que trabajamos, para todos los que aportamos en la economía de diferentes ámbitos. Los fondos de pensiones, señores, es importante ver los detalles en la parte humana. Por ejemplo, como ha dicho la presidenta de la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones, Kirsis Jaques, ayer en una reunión de empresarios de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, se resalta la entrega de más de 32.789 millones de pesos a 176.271 afiliados de ingreso tardío, 3.623 millones de pesos por concepto de herencia a familiares de 16.565 afiliados fallecidos con más de 266.600 beneficiados por la AFP. De igual manera, se han otorgado 8.152 pensiones por discapacidad y 11.665 por sobrevivencia a más de 25.303 personas. Ahí vemos esos detalles, números, que hablan de lo beneficioso que ha sido para la República Dominicana, además de colocar parte de esos fondos en inversiones directas, con garantías de que no se van a perder. Así es. El gobierno pagará el sueldo número 13 a los empleados en la primera semana del mes de diciembre. Hoy estamos a 19, o sea que faltan muy pocos días para que culmine este mes. Entonces, hay una inversión ahí de 16 mil, un poquito más de 16 mil millones de pesos y no hay problema con eso. Todo está seguro para a partir del día 6 de diciembre empezar a entregar el sueldo número 13. No es regalía, no es el sueldo número 13 que corresponde por ley. Eso es el anuncio que ha hecho el gobierno esta semana. Este fin de semana es una información importante para que los, bueno, lo saben los partidos políticos, no están enterados, pero es bueno que los ciudadanos lo sepan. Este fin de semana y como ha sucedido durante el último mes, la Junta Central Electoral está llevando a cabo en los municipios y donde quiera que haya una junta electoral, son 158 municipios, la reestructuración y la reconformación de las juntas electorales. Es un evento importantísimo para la democracia, para las comunidades, para la institución, para el proceso electoral del 2024. Parece temprano, pero no lo es. La Comisión de Juntas Electorales y de Partidos Políticos desarrolla esta verdad, coordina estas actividades que se desarrollan hoy, mañana, sábado. Hay actividad en Paraíso, en Barahona y también en Sosúa, en Puerto Plata. Es la agenda programada de este fin de semana. Es bueno que la comunidad participe, que se integren, a recomendar a las personas que entienden que pueden ser parte de las juntas electorales, que son las que organizan el proceso electoral cada cuatrienio. O sea, desde aquí se monta la logística general, pero son las juntas electorales que tienen la responsabilidad de la organización del proceso electoral para el 2024, además de que funge como tribunal contencioso en cada municipio. Son eventos importantes que los partidos están enterados, porque lo saben y trabajan en coordinación con la Junta Central, pero es bueno que las comunidades lo sepan y que participen de estas actividades. Bueno, entre una cosa y otra, esto es un tablero informativo. Ayer, tres dominicanos quedaron segundo en votaciones en las elecciones de los principales premios del jugador más valioso del MVP de la República Dominicana. Son los tres jóvenes que vienen subiendo, dos juniors, Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tati Jr. y el otro es Juan Soto, que quedaron en las segundas votaciones para la elección. O sea, quedaron a piquera, pero eso significa su buen trabajo. Sin embargo, tres dominicanos ganaron premios en los Grammys. Anoche, Juan Luis Guerra, la primera premiación de la tanda oficial, porque se hicieron premiaciones previas, fue para Juan Luis Guerra. Entre grandes, celebró anoche ahí el momento cuando se buscaba y se celebraba, entonces el otro fue para el Sergio Vargas y el reconocimiento a Milly Quesada, tres grandes que fueron homenajeados, que fueron puestos en grande anoche en los Grammys latinos. En la más grande feria internacional donde participan 192 países en Dubái, Medio Oriente, Emiratos Árabes, Unidos, el director general de aduanas, Eduardo Sanlo Batón, cara a cara con importantes inversionistas, les contó cómo República Dominicana es un lugar maravilloso para hacer inversiones extranjeras y hablan los números, las cosas que tenemos. Somos uno de los principales destinos de inversión extranjera en el Caribe. Más del 40% de la inversión extranjera en el Caribe está en República Dominicana. Tenemos aeropuertos, puertos, la cercanía, toda la logística necesaria para desarrollar diferentes tipos de proyectos empresariales, industriales como resaltó en Dubái, en esa feria Dubái 2020, el director general de aduana Eduardo Sanlo Batón junto con varios funcionarios que le acompañan y que están haciendo esta importante labor de promoción de la República Dominicana como destino de inversión turística. Basta recordar que ayer, por ejemplo, una de las más importantes cadenas, Meliá, en República Dominicana con el presidente Luis Abinader presente, anunciaba una inversión de 350 millones de dólares para nuevos proyectos y remozamientos de otros que ya tienen en la República Dominicana y eso es verdaderamente importante y trascendental. Así es, estuvo ahí el presidente Luis Abinader en otra información que ayer hubo como ciertas confusiones con algunas declaraciones que dio el presidente Leónel Fernández en la mañana respecto a la repatriación o al apresamiento de mujeres haitianas embarazadas en el país. Hubo en la noche un encuentro con miembros de la Fuerza Nacional Progresista junto con el doctor Leónel Fernández y ahí el doctor Leónel Fernández nos ratificó o aclaró lo que había dicho en la mañana, dijo que apoya la decisión del gobierno de tomar las medidas en su política migratoria que sean necesarias por la tranquilidad social del país. dijo que con lo que se refería a un tuit que había puesto ayer en la mañana es que mujeres que estén para posibles labores de parto o que estén muy próximos al parto no deben ser sacadas de los hospitales pero que sí está de acuerdo con la decisión que ha tomado este gobierno el presidente Luis Sabinader de mandar a sus respectivos países a las personas que estén de manera ilegal en el territorio dominicano. Era la aclaración que hacía ayer el doctor Jonel Fernández respecto a este tema que causó como alguna confusión ayer en la mañana. Muy bien. Tiempo de irnos a la pausa. Les reiteramos las felicitaciones al ministro de Deporte Francisco Camacho que está de cumpleaños hoy. A ustedes sigan. Tenemos un gran contenido. Dos buenas entrevistas. El doctor Lantigua desde Nueva York. Ferucho Jiménez hablando de música. Un libro de autores dominicanos.